El fiscal pide una pena de tres años y medio de prisión para un hombre acusado de intentar agredir sexualmente a su vecina en la madrugada de la Navidad del año 2016. Según informa el Tribunal Superior de Justicia Valenciano, los hechos se remontan a la madrugada de la Navidad del año 2016, cuando esta vecina se encontraba en su portal metiendo algunas cajas allí, mientras el acusado la sorprendió allí en el portal y con un cuchillo la obligó a meterse en el hueco de los buzones e intentó besarla. Debido a los gritos, el marido de la vecina salió en busca de ella y la encontró allí, fue a ayudarla, mientras el acusado salió de ahí intentando huir. Ahora este hombre, acusado de intentar agredir sexualmente a su vecina, se enfrenta a una pena de tres años y medio de prisión por un intento de agresión sexual en grado de tentativa.